El Embalse de Santa Eulalia Buenos días a todos. Mirad dónde estoy. Ahí se ve el embalse de Santa Eulalia. Tengo un vídeo ahí en un balneario abandonado que hay al borde del embalse. Voy a ir aquí. Esta aldea que está aquí no está abandonada, pero es una aldea que tiene un par de historias que contar. Que las contaré mientras detecto por ahí por esos prados. A ver si me dejan. Fijaros con montañas de pizarra. Cómo brilla. Todos estos montes están hechos de esta piedra de pizarra. Miren, aún hay luz eléctrica. Hace suerte. Y la pillamos abierta a la iglesia. Pues esta aldea tiene dos historias que contar. Una muy bonita que es que aquí se rodó una de las primeras películas íntegramente habladas en gallego. Si no la primera que se titula Siempre Sonsa. Preciosa, una obra maestra del cine gallego. Que narra a través de las cuatro estaciones del año lo que es la vida en una aldea. Y por supuesto la emigración. Miradla porque os va a gustar. Usía está magistral en esta película. Y la historia triste es que en esta aldea se estableció un matrimonio de holandeses. Que después de deambular por el mundo para adelante decidieron quedarse aquí. Porque decían que aquí estaba el aire más puro y el agua más pura. Cuando llegaron aquí compraron una casa. Y en esta aldea vivía solamente una familia. Que era una mujer con dos hijos ya de avanzada edad por supuesto. Poco a poco empezaron las recesillas entre los vecinos. El holandés quería hacer una casa de turismo rural. Una bomba de agua aquí. Una bomba de agua aquí. Un lagarde vino aquí abandonado. Joder. Desde ahí. Nos están vigilando. Empiezo a asustarme un poco. Demasiada tranquilidad. El otro pues no lo dejaba. Quiso pertenecer a la cuña de Montes. Pleito. El juez le dio la razón. Pero el presidente de la cuña de Montes que era uno de estos señores no le permitió hacerse. Bueno. Al final un buen día el holandés desapareció. Eres un cabrón. Viene tu dueño. No haces el machote. Pasa. Venga. Y apareció creo que unos diez años después por ahí. Él con su coche por sus montes. Por supuesto muerto. Al final se probó que había sido uno de los hijos con deficiencia de metal que le metió un tiro. Ahora vive ella sola aquí. En la aldea no hay nadie más. Y con todo respeto del mundo vengo hasta aquí. La saludo. Hablo un poquitín con ella. No tiene muchas ganas de hablar. No quiere que nadie le pregunte. Simplemente le pedí permiso. Me dijo que sí. Barro. Barro y caña. Así se hacían antes las paredes. Las medianeras, claro. Aquí dentro hay un bicho. Le dije que era muy valiente. Que no sé qué bicho es. Me dijo que gracias. Y se fue a sus tareas. Epa. Chuletas, ¿qué? ¿Qué haces ahí bonito? ¿No te dejan salir o qué? ¿Eh? Ay, sí, mujer, sí. Que es una burriña, ¿no? ¿No quieres salir? Pues corto. Voy a ver si veo a la única habitante del pueblo. De un ciervo, mira. Mira que vigilante tengo, ¿ves? Un trazo de una pistola de juguete. Para la basura. Mira el cementerio que hay allí. Luego vamos a verlo. Aquí vamos a ver otra cosa, mira. Claro, por aquí. Parece una peseta. Por la cantidad de mierda que tiene pegadas, es una peseta. Un dedal. Todo machacado, mira. Bueno. Me lo voy a llevar porque tiene unos troqueles muy bonitos. Ahora si consigo ponerlo derecho. Parece una moneda pero no es. Es una tapa de bote. De esas que son metálicas. Me acabo de salir aquí esta plancha rarísima de plomo. Pesa muchísimo. Cosa más rara. Bueno. A ver. Voy a llevarme a limpiar un poco a ver qué es. Ya. Ya. Qué manera más rara, parece que es inglesa. Bueno, luego de limpiarla ya la vemos bien, ¿vale? Van saliendo cosas. 5 céntimos. De caballero provisional muy bien conservado, mira que bien. La tierra está muy seca, está muy compacta. Estoy casi al límite ya con Castilla y León. Y mira que bien está. No grabo porque está durísimo y he hecho muchísimo tiempo para hacer estos trabajos pequeños. Esto está como el vídeo anterior. ¿En qué provincia ahora? ¿A qué se le ocurre? Pregunto qué provincia y me decís Castilla-La Mancha. ¿Pero qué provincia es Castilla-La Mancha, hombre? Mira qué boca hay. Un mechero. Un chisqueiro que se llama esto. Ay, qué bien está, mira. Tiene el torriete y todo. Joder, que se llama más rara me daba esto. Estoy al punto de dejarlo. De 60 a 78. Y es una moneda normal de corriente de 5 céntimos de Alfonso XII. Joder. Ay, Dios mío. Bueno. La verdad es que me está dando mucho trabajo para lo que estoy sacando. Pero bueno. El paisaje y lugar merece la pena. El sol me está quemando aunque hace un aire fresco. Por eso tengo pantalón largo. Por eso si no había estado de vuelo. Estamos en el cementerio. Mirad cómo está en el suelo. Un poco de cruces por ahí. La de María Claudio Pérez. Es la primera vez que grabo dentro de un cementerio. Final de 74. Esta está pulidita, eh. No sé qué es. Parece Alfonso. Se sube por ahí un poco la calavera. Mirad. El bombo del piso de la que encontré antes. Qué bien me lo he pasado yo con esto. Asustando a las niñas. Se lo metí para abajo a la falda y ¡plam! Ahora es que tengo un señal de 80 bastante llamativa. La mierda que acabo de quitar. ¡Todo bien! La mierda que acabo de quitar. ¡Vamos! Como igual de llamativa es la mierda que acabo de quitar. Pues está a la superficie de todo, un corazoncito, mira, de enamorado, no tiene nada escrito. Esta es la tapa de una caja, de algo de una caja así de pastillas o algo así por el estilo. Tengo una señal de 75, muy firme. Ya empieza a cambiar el sonido, increíble, mira tú, señal de 62. Los restos de un mechero, joder. Por fin, una medallita. Acaba de estar aquí la holandesa, le di todas las monedas que le hice mucha ilusión, pues ahora le voy a dar esta medallita también. Y un resello que acabo de encontrar ahí, que parecía una lata. Qué bonito. Mira que me sale aquí. Esta es muy buena pieza. Ostras, qué bien está esta pieza. A ver si la limpio y poco. Pues es un Felipe IV. Y está muy bien, muy bien, eh. Si la limpio y bien, se lee todo el texto. Bueno, se lo va a regalar a la holandesa también. ¿Qué? ¿Qué estás? ¿Tú qué? ¿Qué cotillas? No me des por detrás que te veo, eh. Pues ahora, ya retirada. Llegué a las 10 de la mañana, son las 11 de la tarde y me marcho. Me recorrí todo esto. ¿Qué? Está la tierra muy dura. No encontré gran cosa más que cosas habituales. Y se lo regalé todo a la dueña de los campos. Le hice una ilusión enorme. Y bueno, me lo agradeció. Y a ver, que se cuide. Que vivir aquí sola es muy, muy difícil. Acojonante. O un tractor aquí en el medio, toma por el culo. ¡Va! ¡Va!